El humor es algo que nos une. Algo que aumenta las conexiones entre las personas. Algo que produzca momentos inolvidables. La memoria de la risa puede ser conservado en un video. Un video como este. Me gustan mis amigos cuando ríen. Cuando dicen que soy graciosa. Que soy la mujer más graciosa que han conocido en el mundo. Aunque quizás es una exageración. Todavía me da placer. Me encantan los momentos de silencio. La tensión que solo se puede romper con una risa. Me gusta el poder de la risa. De compartir una emoción con otra persona. De tener momentos íntimos. Momentos que recordarás por toda la vida. Me gusta reír. No porque todo sea gracioso. Sino porque quiero estar conectado con mis amigos. Me encanta escuchar las risas de las personas que más amo en el mundo. Que son mis amigos. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho.